Frente a frente, se fajarán, no con golpes, sino con propuestas, Martín de la Cruz, Cristina Torres, Laura Beristain y Luis Fernando Roldán, en el terreno de uno de los tres debates públicos que han sido solicitados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. El primero de ellos confirmó vía telefónica María Vázquez Noriega, consejero presidente del Distrito Solidaridad por el YECRO, fue solicitado por la Universidad de Quintana Roo y se estaría llevando a cabo el siguiente jueves en punto de las 6 de la tarde, mientras que el segundo estaría programado para el 11 de junio, solicitado por un grupo empresarial de la Riviera Maya. En relación a los debates, hay dos programados aquí en el consejo, solicitados por la UCRO, que es el 8 de este mes a las 6 de la tarde, y otro solicitado por mujeres empresarias mexicanas así se llama la sociedad. Ellos lo tienen para el día 11 también a las 6 de la tarde. María Vázquez Noriega precisó que con lo que respecta al YECRO, también está programado un debate público, sin embargo, comentó que aún no hay una fecha definida. En cuanto se sepa, dijo, se dará a conocer de inmediato esta importante información. Está pendiente el que está organizando el YECRO, todavía no tenemos fecha, en esta semana debe de salir la fecha, incluso pregunté en la mañana y estamos pendientes de que ellos nos manden fecha para poderles compartir a ustedes cuándo sería el debate. Cabe señalar que con antelación grupos empresariales como Sindemex se han pronunciado a favor del debate público, porque en ellos la población puede atestiguar directamente las fortalezas y el talón de Aquiles de cada uno de los candidatos.